El Servimotos de Francia presenta Haciendo funciones de poder a poder El Servimotos Distribuidor Yamaha Búscanos en Koukla y Autepec E Ixúcar de Matamodos También en Facebook Y en servimotos.com.mx Luis, si quieres platicar más un poquito También de la situación económica Muy buenas días a todos Como nos pudieron ver en la presentación La verdad es que es muy clara el tema económico El presidente nos pidió realizar un estudio Muy infarcial Desafortunadamente nosotros solamente somos Los portavoces de las malas noticias Pues vemos que en las finanzas públicas del municipio La parte que representan los gastos de nómina Pues una de la cantidad de 300 millones de pesos al año En la situación que vuelve cíclico al municipio año con año Y no permite que haya inversión pública Ya se han alumbrado, ya están en obra pública Actualmente solamente se aplica Bueno, desde el 2018 Solamente se viene aplicando en obra pública Lo que representa el fondo 3, el tramo 33 Que sigla los 70 millones de pesos al año Pues para una ciudad como Cópula resulta obviamente Pequeña esa cantidad Por lo tanto el presidente municipal Conocedor de estos montos Nos pide hacer un análisis respecto del gasto corriente Entonces este gasto corriente representa Un monto insuperable Sigue pagando así No podemos seguir siendo omisos O seguir haciéndonos de revista Acorda que no pasa nada en el municipio de Cópula Y es importante señalar también Que aparte de que son 700 sindicalizados También se pagan 330 jubilaciones y pensiones Entonces estamos hablando que son alrededor de mil personas Que el municipio está pagando de manera fija Y por lo tanto De esos datos se deriva De la situación de la estructura Miguel Ángel también por favor nuestro jurídico Bueno, buenos días Pues tal y como lo decía el compañero Cristian En efecto es increíble Que actualmente en la nómina del municipio de Cópula Pues el 40% de la nómina se va al personal administrativo Ya le llamo las gráficas Es por eso que se toma esta decisión Que no se había tomado antes Y bueno, solamente informarles Que a estos trabajadores Estén completamente de acuerdo Vamos a llevar un procedimiento De liquidación conforme a la ley En los próximos días Tendremos personal Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje En el municipio El presidente ha solicitado A la Secretaría del Trabajo Que nos manden personal Aquí al municipio Para evitar que los trabajadores Se tengan que trasladar a la ciudad de Cuernavaca Y bueno, estaremos llevando a cabo Aquellos trabajadores En un primer momento Estén de acuerdo en su liquidación Y bueno, se les va a ofrecer Una liquidación conforme a la ley Se les va a dar su indemnización Su aguinaldo proporcional Hasta el mes de abril que llevamos Vacaciones, prima vacacional Y desde luego su prima actividad No se les va a vulnerar Ningún derecho a ningún trabajador Evidentemente pudiéramos entender Incluso alguna molestia al respecto Pero bueno, ya lo explicó El tesorero La nómina ya no da para más Y bueno, estaremos en los próximos días Ya platicando con los trabajadores Ya varios trabajadores Se han acercado conmigo directamente Que están de acuerdo en su liquidación Y bueno, pues en los próximos días Daremos paso a ello A ver, licenciado Cerca Ante cifras tan reveladoras Yo me pregunto Cómo es que llegamos hasta aquí Y quiero hacer un recordatorio Cómo era la entrega y recepción De los gobiernos municipales Se acostumbraba Que cuando entraba Un presidente municipal El presidente saliente Salía Con todo ese equipo de trabajo Con todo absolutamente Sin chistar Con el propósito De no dejar Ningún problema contractual Cero deudas Y los servicios públicos operando No obstante Que no se tenía Impuesto predial No se tenía Tránsito Ni se tenían Programas federales De inversión Privaba Un sentido Del deber Un sentido Del honor De no dejar Problemas Al presidente Municipal Y así se acostumbraba Se hacían Publicaciones De manera Que la sociedad Pudiera saber Cómo se dejaba La administración Pública Hasta que llegó Un momento En que esto se perdiera Hasta que llegó Un momento En que alguien Dijo No te vayas Quédate Que te despida Y demandas Y entonces El presidente Municipal Entrante Decía ¿Por qué voy a cargar Con problemas Que no me corresponden A mí? Jurídicamente Voy a hacer Que los juicios Se prolonguen Y entonces Que le toque Al próximo Presidente Municipal Y así Fueron creciendo Las demandas 400 Lagos 600 Lagos Mil millones De pesos Por pagar Etcé Y cómo se hacían Las campañas Políticas Las campañas Políticas Se hacían Con los familiares Con los amigos Con los vecinos Y no eran Costosas Y por lo tanto No había Compromisos De campaña Y esto Se perdió Hasta que llegó El momento En que se decía Te apoyo Pero me das 10 direcciones Y me das 50 plazas Y me das Esto Y me das Esto Y me das Lo otro Primaron entonces Los compromisos Políticos Y llegaron Al ayuntamiento Cientos De trabajadores Y hoy Estamos Ante esta Una situación Grave Para las Finanzas Municipales Que de no Resolverse Que el Municipio Corre el Riesgo De colapsarse Económicamente Y esta Decisión Que ha Tomado El Presidente Municipal Una Decisión Difícil De Consecuencias Sociales Debe tomarse Con mucha Responsabilidad Y con Mucha Seguida Porque No No Ser Así Se corre Riesgo Inclusive Que como Institución Se colapse El ayuntamiento Y el Ayuntamiento No es una Institución De lucro Es una Institución De servicios De servicios A la comunidad Y los Primeros servicios Que tienen que Otorgar El municipio El ayuntamiento Es la Seguridad Pública Es el Alombrado Público Es la Recolección De basura Son los Panteones Son los Mercados Es decir Tiene que Proporcionar Servicios De calidad Eficientes Que estén Operando Siempre Al 100% Pero cuando Escuchamos Cifras Reveladoras En el Sentido De que En el Presupuesto Se destina El 80% De los Recursos Para el Pago De gasto Corriente Entonces La pregunta ¿Qué queda Para los Servicios Públicos? No queda Absolutamente Nada Entonces Ahora Tiene que Tomarse Esta Decisión Con Mucha Responsabilidad Y con Mucha Seriedad Lo que Fue Dejando Toda Esta Práctica Es que Llegaron Al municipio Trabajadores Que no Eran Necesarios Trabajadores Que fueron Aumentando Las plantillas De Trabajadores En Cada Una Unidad Administrativa Un Ejemplo Tesorería Tenía Ocho Trabajadores En 1982 Parallos Tenía 80 90 Trabajadores Y así Como Esta Unidad Fueron Creciendo Las Unidades Administrativas De manera Que hoy Encontramos Un Exceso De Trabajadores Mi Única Recomendación Al Jurídico Efectivamente Tiene que Hacerse Todo Conforme La Ley Pero Hay que Tener Mucho Cuidado De Que No Por Hacer Justicia Se Pueda Cometer Una Injusticia Hay que Separar Lo Que Es Útil Para El Municipio Y Separar Lo Que No Es Necesario Y Bueno También Todos Aquellos Que Llegaron Por Privilegios O Recomendaciones Especiales Tienen Que Entender Que Esto Se Acabó Así Es De Que Esto Es Responsabilidad De Todos Que Tenemos Que Apoyar Todos Como Municipio Como Cabildo Como Funcionarios Como Sociedad Como Medios De Comunicación Porque Cuauhtna Merece Seguida Adelante Cuauhtna Con buenos Servicios Públicos Y Que Estén Una Ruta Del Progreso Y Del Prosperito Ese Es El Compromiso Que Asumimos El De Hoy Muchas Gracias Buenos Días A Todos Efectivamente Las Compensaciones Es Lo Los Cuales Se Tenden Sindicalizados No Tenían No Tenían Nadie Compensación Sin embargo Se Fue Dada Una Práctica Biciada En Que Las Compensaciones Empezaron A Tocarla Los Presidentes Municipales En Turno A Su Criterio Y Que Obedecieron Normalmente A Criterios De Afecto A Compromisos Políticos O A Demandas De Los Mismos Sindicatos Lo Mismo La Contratación De Personal Siempre Al Final De Cada Tieno El Sindicato Acudía Con El Presidente Para Que Le Pidiera 20 O 30 Nombramientos Documento Esencial Para Poder Aumentar Su Matrícula Todo Esto Llegó Al Traste Con Lo Que Hoy Tenemos La Medida Es Una Medida Muy Dolorosa Pero Necesaria Si Queremos Salvar Las Finanzas Municipales Si No Queremos Declararnos En Huelga De Pagos O En Una Situación Que Nos Señale En Todo El Estado Como Ayuntamiento Ineficiente Para Administrar Sus Recursos Creo Que Como Dijo Alfonso Tenemos Todos Que Apoyar Esta Medida Y Cuidar Mucho El Aspecto Político Que Es Indispensable Para Respetar Los Derechos De Estado Gracias De 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 Gracias por ver el video. Servimotos de Confia, presenté los ingresos de poder a poder. Servimotos Distribuidor Yamaha, búscanos en Pouca y Autepec e Izúcar de Matamodos, también en Facebook y en servimotos.com.mx.